La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, anuncia la donación de 70 millones de pesos para Guerrero. Este es el anuncio que circula a través de redes sociales. Quiero decirles que resultado de la responsabilidad con la que ejercemos el presupuesto que nos fue otorgado este año por el Congreso, hemos generado ahorros y ha llegado el momento de usarlos. ¿Qué mejor que ponerlos al servicio de esta causa? El día de hoy estamos devolviendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la cantidad de 70 millones de pesos con el objeto de ayudar a la población de esa entidad en sus necesidades y tareas urgentes. Ahí está el anuncio de Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dice que se va a donar a Guerrero lo que se ha ahorrado desde la comisión. Por su parte...